Los dueños de la empresa estaban advertidos. Ese edificio entró en incendio en el 2019. Pasada la fase del incendio, llaman a dos ingenieros estructuralistas de la vega. Y en lugar de decir, dámle robustez, dámle consistencia, dámle seguridad al edificio, piden que le añadan un piso nuevo, olvidando que todo edificio que entra en incendio sufre un debilitamiento estructural, porque todo edificio al que tú le estás poniendo varilla, la varilla la pones para que resista la tensión, que no resiste el hormigón. El hormigón resiste compresión, que tú lo aprietes, pero no resiste que tú lo hales. Desobedecieron la advertencia de dos ingenieros estructuralistas que fueron llevados por ellos para eso. Y le dijeron, no, ese edificio no resiste un piso más, ese edificio tiene que entrar en demolición. Estaban advertidos. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo los seres humanos vamos a entender la importancia de la prevención? ¿Hasta cuándo vamos a entender que una mala decisión nuestra, una negligencia nuestra, no solamente nos afecta a nosotros de manera personal? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no es solo ganar dinero? ¿Hasta cuándo vamos a dejar esa obsesión, esa ambición por el dinero? Lo que ocurrió en La Vega, ese derrumbe que ocurrió en la provincia de Concepción de La Vega, es algo que se pudo evitar. Nosotros como asesores laborales, voy a hablar en nombre de todos aquellos abogados que se dedican a asesorar a empresas. Tenemos bien claro lo importante que es la prevención. Y estoy seguro que no hay un abogado en el país que no oriente a sus empresas sobre la importancia de la prevención, sobre la importancia de usted tener un comité mixto, de usted dar cumplimiento al reglamento de higiene, de higiene, salud y seguridad. Lo importante que es usted facilitarle las herramientas, de usted cuidar el lugar de trabajo, de usted cuidar a sus trabajadores. Miren, eso que ocurrió en La Vega, nosotros no habíamos tomado ninguna, ningún punto de vista, no habíamos hablado sobre eso, ni nos habíamos posicionado a favor o en contra de nadie. Pero a raíz de todas las declaraciones de familiares, de personas allegadas, de autoridades, de autoridades, por eso estamos hablando hoy. Supuestamente ese edificio había sofrido un incendio en el 2019 y por el material con que se construyó o los materiales con los que se construyeron ameritaba una de demolición o destrucción del edificio. A cambio de esto, los dueños lo que hacen es lo que hacen es que construyen otro piso. el edificio era de tercer nivel y ellos construyen un cuarto nivel. miren la gravedad de este asunto. Se le enviaron o ellos buscaron dos ingenieros para evaluar la estructura y no le hacen caso a los expertos. Y miren cómo terminó tres años cuatro años después, ¿verdad? Miren cómo termina. Dos familias destrozadas hasta ahora, ¿verdad? porque no sabemos y los corazones de todo un país destrozado porque miren yo no conozco a esas personas, no conozco a esos trabajadores y le puedo decir que esto a mí me ha me ha picado muy cerca. no es fácil que alguien esté dedicándose día a día a tu empresa para que tú te hagas millonario y tú no tengas la consideración de por lo menos prever ese tipo de cosas o por lo menos de hacer caso a las autoridades. yo no solamente responsabilizaría a los dueños de la empresa el gobierno también el gobierno también tiene tiene responsabilidad con relación a esto porque se supone que el estado está para prever este tipo de situaciones y si ustedes tuvieron la gentileza de dirigirse allá y decirle que no se podía cuando lo hicieron debieron sancionar a esas personas el estado debió ordenar la de la demolición completa de ese edificio y no esperar a que ocurriera ese tipo de tragedia fíjense ustedes cuatro niveles se desplomaron dos personas hasta ahora una muy grave en estado muy grave y la otra lamentablemente fenecida pudo ser mucho peor estuvo muy mal esto cayó muy mal pero imagínense lo que es un desplomarse un edificio de cuatro niveles de de qué magnitud pudo haber sido ese ese daño y todo porque la empresa no acató a las autoridades y porque las autoridades no sancionaron a esa empresa porque lo que debieron hacer fue sancionar a esa a esa empresa demoler ese edificio o hacer las verdad las remodelaciones del lugar porque nosotros no somos ingenieros porque somos abogados entonces mire ustedes tienen que entender a usted que tiene una empresa olvidémonos de este caso por dos minutos ustedes tienen que entender que ustedes no están en el campo con con bueyes no se trata de caballos alando un coche no y aún así a los animales también hay que tratarlos bien déjeme decirle aún así a los seres humanos se les cuida los trabajadores se cuidan para usted la pandemia hizo que nosotros viéramos que simplemente las empresas lo único que quieren es dinero y más nada ojalá que usted me esté escuchando usted que me esté escuchando aquí usted que nos sigue yo sé que por lo general escuchan nuestros consejos también escuchen este hay que tener prevención hay que cuidar a sus trabajadores a sus clientes a sus clientes es muy pero muy lamentable esto que ocurrió y yo espero tengo la esperanza de que ya que ocurrió el hecho lamentablemente que las autoridades que las autoridades investiguen y que si todo lo que se ha dicho en las redes sociales es cierto que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley estos son los casos en lo que lo penal arrasa con todas las demás materias que se puedan ver involucradas es muy lamentable señores si usted yo quiero que usted me diga si usted es dueño de empresa que usted me diga aquí en los comentarios si usted cumple con las medidas no sólo que manda la ley sino también con las medidas que usted como ser humano sabe que debe cumplir si usted es trabajador me gustaría que me diga si su empresa cumple con todas las medidas si realmente cumple con las condiciones requeridas para la prevención de riesgos de accidentes porque porque les puedo decir les puedo decir que un gran número de empresas no cumple con las medidas usted nada más tiene que ir a algunas bancas de lotería donde las banqueras ni siquiera tienen un baño o tienen un escritorio o un escritorio no tienen una tabla porque es una tabla lo que ponen ahí un pedazo de madera con una silla y abajo de ella una batería con un inversor dos baterías con un inversor después esa trabajadora tiene una enfermedad y nadie sabe de que la tiene o en la zona franca que trabajan con químicos y muchos inspectores se venden saben que esos químicos están haciendo daño y se venden entonces esperamos que el gobierno tome un papel más activo en el asunto de la prevención señores se les quiere muchísimo esto es refugio laboral no olviden dar me gusta comentar y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima